Es un concepto muy nuevito, entonces se corre el riesgo de confundirlo con ludificación y confundirlo con aprendizaje basado en juegos. Entonces digo, hoy por hoy si hablamos de ludificación, cualquier maestra jardinera está ludificando, su práctica es incorporar el juego, porque el juego es algo natural para los nenes más chiquitos. Después vamos perdiendo todos la costumbre de jugar. A mí me encanta el auge de los videojuegos, porque nos ha permitido a los más grandes jugar desembozadamente. Me parece que para hablar de gamificación hay que referirse específicamente a esto. Yo voy a utilizar elementos propios de los videojuegos, como este sistema de puntajes, las insignias, la consecución de determinados objetivos, para interesar a la persona en actividades que a priori no le resultan interesantes. Y ludificación como algo distinto que tiene que ver con el hecho de la aplicación del juego en un montón de ámbitos y que no necesariamente pasan por las insignias, pasan, digo, gamificar tampoco es solamente dar insignias y dar punta. Pero digo, me parece que son conceptos que hay que pensar muchísimo, sobre todo para no caer en este tema de empezar a confundir a los alumnos con clientes. Los alumnos no son clientes, y esto me parece grave y yo lo he empezado a ver en algunos referentes, el alumno no es un cliente, el ciudadano no es un cliente.